Comprar productos extraños y curiosos de Aliexpress es una actividad bastante común en este canal y esta vez Aliexpress ha decidido patrocinar un vídeo sobre esto, así que he hecho una selección de productos bastante económicos que estoy seguro que más de uno no sabía ni que conocían y que ahora no podrá vivir sin ellos. Vamos a abrirlos uno a uno y ver lo que esconden porque tengo 17 paquetes, si mal no recuerdo. Y vamos con el primero, para mí indispensable, hacía tiempo que estaba en mi carrito de la compra así que por fin puedo hacerme con él. Vale, y con esto ya lo tenemos y estaréis diciendo ¿un cubo de basura? Sí, ¿qué tiene un cubo de basura de especial? Y si hay algo importante en esta nueva era tecnológica es nuestra privacidad. Y sí, podría estar desechando todos los papeles de forma manual pero creo que esto es la forma de hacerlo sin olvidarte de algo porque muchas veces cuando lanzamos esos documentos a la papelera pues pueden acabar en malas manos con direcciones, números de teléfono, nombres, que no es adecuado. Yo lo quiero básicamente para los papeles y vamos a hacer una prueba muy rápida. En teoría ahora estando en automático debería detectar el papel. Lo metemos a ver que no se vea nada. Parece una tontería, a mí me parece muy útil y indispensable en despachos, estudios, etc. Además a un precio que no es nada descabellado, fueron 17 euros. Dejaré el enlace de este y el resto de productos ahí abajo en la descripción y pasemos al siguiente. Otro que fue muy económico, fueron tan solo 11 euros este producto. Además debo decir que el packaging, por lo menos, parece muy premium para lo que ha costado. Es un apoyo para las muñecas en los teclados que estos nuevos custom ninguno trae. Ya estoy notando el tacto este que tiene, ni tan mal. Es suave. No sé el desgaste como será aquí cuando tenga bastantes horas, pero sin duda alguna es suave. Es mejor que el plástico que traen la mayoría de teclados. Además, no sé cómo andáis despacio, yo siempre tengo bolígrafos tirados por encima de la mesa o post-its. Pues tiene este pequeño espacio escondido para guardar tarjetas. Ese de bolígrafos, a ver, no es del mismo tamaño, quizá está más preparado para un TKL. Sinceramente, hace que no sea del todo estético. Pero oye, claro que sí. Mejor que estar así, forzando las muñecas. Tengo claro que va a pasar a formar parte de mi día a día, pudiendo guardar... Oye, este segundo aquí. Una tarjeta por aquí. Y escondido. Ahora cuando los necesitas... Creo que tiene imanes. No. No, no tiene imanes. Va encajado, pero oye, los imanes tampoco los necesita porque no lo estaremos dando vueltas a esto. No le vendría mal, pero por el precio que tiene no se lo vamos a exigir. Venga, ahora vamos a ir a por alguno que no sepa lo que es. A ver, esto está muy bien. Esto es algo que me hace mucha ilusión. Es para acompañar otro producto. Algunos ya sabrán de qué se trata. Y vamos a abrir estos dos porque quizá este también es lo que creo que es. Estos dos productos vienen para acompañar a otro. Que vamos a sacar otro vídeo bastante interesante sobre mini PCs. Algunos ya sabrán lo que es. No quiero hablar mucho aquí porque tampoco los vamos a poder probar aquí. Si no, el vídeo sería muy largo y llegarán muy pronto al canal. Esto creo que sé lo que es. Son unos switches... A ver si digo bien el nombre. Son switches KTT Kang Y2V3. La gracia es que son muy económicos. Este pack de 70 costó 13,51. Vamos, un precio tirado. Son switches lineales. Y en teoría, en teoría están lubricados. Pero sí, son muy suaves y silenciosos. Que es lo que importa. Y estos los he elegido por algo. Otro paquete, aunque este no es de la promo, este lo pagué yo. Pero dejaré el enlace igualmente por ahí abajo. Es de AliExpress también. Se encuentran cosas interesantes por ahí. Es un tester. Tiene muchos switches. Y así, pues, puedo probarlos y decidir cuál me gusta. Simplemente... Y aquí tengo la leyenda que me imprimí yo. Que está en su página web. Esto lo imprimí yo, no llega así. Pero bueno, ahora puedo ir probando y comprobar el nombre. Estos, concretamente, no estaban entre todos estos. Pero es lo que me ha hecho acabar decidiéndome por este tipo de switch. Vamos a probar de cambiar algunos para ver qué tacto tienen. Ahora mismo uso unos switches táctiles. Que la verdad es que con el tiempo me han acabado cansando bastante. Vamos a cambiar algunos y comparar. A ver, el sonido... Claro, el azul este es táctil. Aparte que se está escuchando el ventilador de la cámara superior. Que, por cierto, desde ahí estaréis viendo que es un dron atado. Porque no tengo segunda cámara. Oye, son mucho más silenciosos. Y eso lo va a agradecer por lo menos mi pareja. Cuando esté escribiendo que los táctiles hacen un ruido aberrante. Aunque sea satisfactorio para escribir. Y son bastante rápidos de clicar. No tienen mucha resistencia. Creo que ponía 60 gramos. Oye, un sonido como los cream. Muy conseguido. Y de un recorrido bajo. Habrá que ver cuándo actúan. Si actúan bastante rápido. Pero de momento me gustan. Y nada, ya me entreteneré en cambiarlos todos. Acabaré dando mi opinión. Pero creo que a este precio es indiscutible poder probar esto. Y sobre este producto que también compré en AliExpress. Este sí que fueron 40 euros. Hay algunas versiones más reducidas. Para poder probar distintos switches. Que también estará todo ahí abajo. Para mí que no me entero mucho de lineares, no lineales. Marrones, rosas, no sé qué. Y de distintas marcas esto ha sido ideal. Bueno, esto ya podéis intuir lo que es. Alfombrillas. Estas ambas me han costado la ridícula suma de 7 euros. Que sinceramente por esta que tiene está bordada. Y el tacto, definitivamente, oye, por 7 euros creo que es muy bueno. Y qué buen fondo hace para vídeos. Y la otra sí que es algo más grande. Ha costado exactamente lo mismo. Pero veis, con esta no diría lo mismo que con esta. Esta parece de mucha más calidad. Bordada. Esta no está bordada. Esto parece el trozo de una tela cortado y dicho que es para la mesa. Tampoco es fea. Aunque con esta textura que tiene me gustará ver el desgaste. Definitivamente es más grande. Y creo que sobre una mesa blanca va a quedar muy bien. Pero 7 euros por alfombrillas de este tamaño. Habrá que ver qué tal se mueve por aquí, por esta alfombrilla, el mouse. Por la otra seguro que irá bien. Y es que esta, incluso para recogerla, tiene su peso. El antideslizante de debajo va muy bien. A diferencia de la otra, que el antideslizante, no sé si podéis ver, que son estos puntos blancos que se ven muchas veces, río, porque se ven muchas veces en calcetines de ir por casa. Definitivamente esta es producto estrella, que el antideslizante es muy bueno. Y el bordado también, la tela superior también. Estoy seguro que se podría vender por más y se vendería igualmente. En este paquete, aunque parezca un paquete, hay bastantes. Así que vamos a ver qué esconde. Esto lo dejaré por aquí de momento. Sí, está abierto. Es que algunos los he tenido que abrir porque digo de verdad que compro mucho en AliExpress. Y cuando es mucho, es mucho. Entonces llegaron tantos paquetes que entre estos tenía que buscar otros productos que tenía para otros vídeos o incluso para mí que no son para el canal. Oye, esto no me gusta porque no se parecen nada a lo que he pedido. A ver, son unos cascos inalámbricos muy baratos por 11 euros y quería probarlos. Lo único que visualmente tenía muy buena pinta porque eran grises, ponía de Lenovo. No sé si Think Plus es marca de Lenovo o es una marca de AliExpress haciéndose pasar por Lenovo. Pero no se parece en nada y eso es lo que me cabrea a los que deberían de ser. Así que bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a probarlos. Bueno, muy plástico, pero a ver, son unos auriculares por 11 euros. Por lo menos dime que viene tipo C. USB tipo C, algo es algo. Vale, esto ahora sí. Es que estáis viendo la caja que usan, no se parece en nada, pero en los auriculares sí. Los auriculares sí que pone Lenovo aquí y Think Plus aquí. Aunque estoy viendo que en el anuncio está al revés, aquí también pone Lenovo, pero oye, aquí lo pone. Algo es algo. El imán es fuerte, está bien. Lo único que cuando está aquí no le cuesta nada cerrarse. Pero es mejor eso que que no se cierre. Son bastante pequeñitos. No sé si los podréis ver muy bien. A ver, vamos a hacer una prueba de fuego. Además, debo decir que últimamente estoy probando muchos auriculares de este tipo inalámbricos, así que no creo que se me escapen muchos detalles. Oye, ojo. Oye, por 11 euros, lo que se puede obtener en calidad. Ahora la prueba de que puedo entrenar con ellos, que me los llevo mucho al gimnasio. No se caen, que los originales que tenía del OnePlus se caían mucho. Estos no. Pausa con un clic. No, cuando te quitas uno no se paran, ¿eh? A ver, que por 11 euros no me molesta que cuando me quite uno no se paren. Hay otros que me preocupa más. Mirad que llevo tiempo probando distintos auriculares inalámbricos. Estos, si no me equivoco, están por 80 o así, o aquí incluso más. Estos que son muy bonitos. Están por 40 y se oyen igual. Tengo un problema con estos porque se me caen de la oreja. Pero estos no. Y oye, estos Lenovo hacen un efecto bastante subwoofer, ¿eh? Los agudos ahí fallan un poco, pero a este precio no tengo nada que reprochar. Lo único que le reprocharía es la caja que me ha asustado bastante, pero después el producto está perfectamente bien. Si os faltan unos auriculares inalámbricos no creo que sean una mala decisión. Vale, siguiente producto. Algo muy rápido. Esto os parecerá muy vasto, pero llevo mucho tiempo que cuando hago apaños, apaños o uso cables para X por A o por B, pues evidentemente necesito pelarlos. ¿Qué hago yo? Suelo con un cúter, suelo ir rajando por encima y más de una vez pues me cargo cobre y tengo que volverlo a hacer. Nada como unos alicates buenos para pelar cables con distintos tamaños. No sé realmente para qué sirve esto, pero sin duda esto me va a servir y mucho. Además al precio al que están, que si no recuerdo mal fueron alrededor de 5 euros, creo que es indiscutible porque si vamos por aquí, por lo menos aquí en España, a cualquier sitio, a comprar esto estoy seguro que no bajará de los 10. A ver, este está como que lo han abierto y con celo. Bueno, no sé. No sé cómo lo han cerrado. Un adaptador. Algo nos dice que el enchufe de esto, si es que trae un enchufe, ya no me acuerdo ni de qué es. Esto ya sé que es para aumentar la red Wi-Fi. Lo que me encuentro es que en mi puerta que tenemos abajo pues se conecta por Wi-Fi el portero para mandar vídeo y la señal es baja, entonces tarda bastante. Esto es una solución que quiero poner arriba y darle mejor señal Wi-Fi. Y como estáis viendo es de Xiaomi. Ponemos las antenas hacia arriba. Lo que no me gusta es que traiga el conector este, esto deberían anunciarlo, por 14 euros. Bueno, ya te avisan ahí en la página web que trae el adaptador europeo. Y esto, bueno, queda. Tampoco queda mal porque como esto queda dentro del enchufe es como si fuera así de serie. Porque los americanos tienen los enchufes directamente en la pared. Bueno, americanos, no sé si es americano, japonés, chino o... Ya lo tendremos. No quiero entretenerme mucho aquí en ir probando porque el vídeo ya va a ser suficientemente largo de por sí con todo lo que vamos a ir viendo. Pero por 14 euros, si hace lo que dice que tiene que hacer, que es ampliar la red Wi-Fi y cumple la función para lo que lo he pedido, está perfecto. Vale, más, más, más. A ver, esto me sorprendió. Esto ya es más común dentro de lo que conocemos, no es que nadie lo conozca. Este es el Razer Deathadder Essential. Y Essential quiere decir que es el Deathadder, pero una versión low cost. Y esta versión low cost lo que significa es que por lo menos el cable, por ejemplo, no está mallado. Y bueno, el paquete llega un poco abollado, pero bueno. Y el precio fueron 23,24. A ver, claro, un mouse de Razer por 23,24. No sé si podemos exigirle mucho. Y a mí lo que me preocupara es que a este precio no fuera esto una copia barata o algo por el estilo. Pero también investigué un poco, hicieron los deberes y vi que no. Que esto es de Razer y es simplemente eso, una versión low cost. Ahora podríamos probar las dos alfombrillas y los sliders del mouse. Vale. Definitivamente esta para la mesa, pero no para el mouse. Esta es lisa, pero es que esta no. Esta es muy rugosa. Estoy seguro que habrá más de un diseñador al que no le moleste, pero si lo que queremos, por ejemplo, es jugar, esta no valdría. Y esta sí, completamente. Como he dicho, ya nada más verla, esta me ha dado muy buenas sensaciones. Pero esta es que es rugosa, no es lisa. Y se van notando los bultos. Nada, este precio, encantado con el mouse de Razer de 20 euros. Y blanco. También está la misma opción en negro. Vale, esto. Esto es interesante. Debo decir que es más pequeño de lo que me esperaba. No estuve leyendo las medidas. A ver, es más pequeña que la foto. Pero es que claro, imagino que la foto es otro modelo más largo. Dejadme mirar. Esto ha costado tan solo 12 euros. Pero veo que las medidas ya están bien. 30 por 20. Y correcto. Tienen algunas, si queremos, hay más grandes. Hay de 60, etcétera, etcétera. Simplemente esto ahora, si yo le pongo un monitor aquí arriba, aparte de ganar este espacio debajo, de lo que me sirve es que donde trabajo con el portátil, me pongo siempre el portátil al lado del monitor grande. ¿Por qué? Porque no puedo ponerlo enfrente. Si los tengo enfrente, no voy moviendo tanto el cuello. Pero la altura de mi portátil tapa el monitor. Con esto, evito esto. Pongo el monitor aquí arriba y puedo tener el portátil y el monitor. Y para mí eso es perfecto. Y por tan solo 12 euros, tienes ahora este espacio para guardar algunas cosas y ser más organizado. Y en vez de tenerlo todo a lo ancho y ocupar tanto espacio, pues al final es un pequeño tablón de madera con los huecos, con las patas y no tiene ningún secreto. Y bueno, vamos ya. Ya casi, ya casi acabamos con estos dos. Bueno, es que como he dicho, dentro de paquetes se esconden múltiples paquetes. Y aquí con estos. Esto es algo que me llamó la atención, como el mouse de Razer. ¿Por qué? Porque por 20 euros tenemos unos auriculares IEM, que últimamente, aparte de auriculares inalámbricos, estoy probando bastantes IEM. Roto por aquí. A ver cómo va. No sé, me costaba de confiar pensando que podrían ser falsos, pero es que esto no... Y a mí lo que me interesa es ver lo cómodos que son, porque hasta ahora solo he probado INEAR de KZ y los de Sennheiser, sin duda alguna, por la experiencia que tiene la marca, me llamaban bastante la atención. Ya lo estáis viendo. Auriculares pequeñitos, porque es que me he cansado realmente de tanta diadema siempre apretando la cabeza. A ver, me los pongo rápido. Van a pasar a ser mis nuevos IEM para el uso de cada día, porque es que voy testeando distintos auriculares y me gusta ir probando. Pero oye, cómodos los son, incluso más que los KZ que tengo ahora mismo. Tienen bastantes bajos y son muy cómodos. Por ejemplo, para que entendáis de lo que hablo, estos son los KZ, también están en AliExpress, son IEMs que he estado probando últimamente. Estos KZ, a ver, son bonitos y van bastante bien. Suelen tener precios bastante reducidos, pero estos ya cuestan 27 a diferencia de los otros que costaban 12. De estos no he hecho vídeo ni nada. Pero el problema que tengo con estos es que para ser IEM hacen mucho bulto. Si comparamos el propio auricular, hacen mucho bulto comparado a los Sennheiser. Y estos Sennheiser, sin duda alguna, son cómodos. Además, estos se meten mucho más en la oreja que estos y no acaban de ser herméticos. Ya es lo que estoy viendo de buenas a primeras. Cuando los haya usado bastante tiempo, seguramente ya daré una opinión mucho más sólida. Ahora, recién llegados. Parecen de mucha calidad. Se nota que es una marca que tiene años de experiencia en esto. El tema de que roten, que sean pequeñitos. Estos llevan ya unos meses conmigo y no me han convencido lo suficiente para hacer un vídeo dedicado de ellos. Así que pasaremos a estos. Debo decir que he dejado lo mejor para casi el final. Porque estoy seguro que hay un producto que todavía no he encontrado, que pedí y que a más de uno le va a gustar mucho. Encima es muy económico. Vale, y es esto. Esto se complementa con este otro pequeño paquete que tengo por aquí. Vamos a abrirlo. Y estaréis pensando, ven, ¿qué es esto? Para mí, casi diría que es el producto estrella de estas compras de AliExpress. Esto es un producto que vamos a probar en un futuro. Pero que os diré desde ya lo que hace. Esto se conecta de forma interna a nuestro ordenador. Lo dejamos conectado en el botón de Power Switch. Se pone como puente dentro del PC. Lo conectamos al Power Switch. Y tiene macho y hembra para que después podamos conectar aquí el Power Switch normal. Que nosotros podamos encender nuestra torre, nuestro ordenador, igualmente desde el botón. Pero esto lo que hace es conectarse ahí en medio. Después se alimenta a través de un USB. Hay uno para PCI, ¿eh? Pero yo he preferido uno que se alimente por USB interno. Por eso este adaptador. Y lo que hacemos con esto es poder encender el ordenador desde donde sea que estemos. Yo, para el uso que le hago, muchas veces me conecto a la torre de aquí de casa. Me conecto de forma remota en otro sitio. Muchas veces me ha pasado que se ha bloqueado el ordenador porque uso programas de 3D o con Premiere. Hay un crash y es muy común. Y en vez de tener que llamar a alguien para que esté aquí y reinicie el ordenador. Pues con esto lo puedo hacer. Lo puedo encender de forma remota. Además se conecta con la aplicación de la Smart House, que es tuya si no me acuerdo mal. No solo se podrá alimentar, se podrá encender de forma remota, sino que también puede funcionar con Alexa. Esto es la antena también porque, claro, necesita su propia conexión porque el ordenador está apagado y se alimenta a través del puerto interno de USB. Hasta ahora la forma de hacerlo o la que tenía claro era, bueno, configurar el Intel Wake on Sleep o Wake on LAN para que el ordenador lo puedas despertar. Pero hay que configurar diferentes cosas, incluso a veces abrir puertos en el router y no me parece una buena solución. La otra solución práctica es decirle al ordenador en la configuración de la BIOS que siempre que esté conectado se encienda automáticamente. Y usas un Smart Plug de esos también para encender y apagar. Es una opción que tampoco está mal, pero sin duda alguna esta me parece la mejor. Es la mejor forma de iniciarlo porque es la forma en cómo inicias normalmente el ordenador a través de su botón. Y esto, que puede parecer algo complejo, tan solo ha costado 15 euros. 15 euros y porque es la versión que digo, que es interna sin el PCIe. La versión del PCIe creo que está por 9 euros. Para mí un producto muy, muy, muy top. Sin duda alguna creo que hay algunos productos que son, bueno, son indispensables y que llevaban mucho tiempo en mi lista de deseos. Lo que pasa es que compro tanto que tengo que controlarme y esta ha sido la oportunidad perfecta de comprar en AliExpress. Además, os recuerdo que hasta el día 30 tenéis las ofertas de Black Friday y si no, igualmente en AliExpress suelen estar todos muy bien de precio. Tendréis los enlaces ahí abajo en la descripción como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.